Hola amigos, sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 26 y esta vez estamos en la alianza de Mr. Black Nos tocó enfrentarnos a K.E. Bueno, esta vez me tocó hacer el camino 8 en la sección 1 Y bueno, en el primer nodo teníamos que bajarnos a esta medusa Medusa no representa problema alguno para, pues, Quake, obviamente Y pues sí, entonces, ¿qué es lo único que tenía que hacer? Tratar de que obviamente no me golpee Quake es ideal para bajarse a todos los luchadores que pongan en este camino Porque, pues, no necesita generar poder para poder matar a los enemigos, ¿ok? Entonces, bueno, no me dio problema alguno, se murió en casi minuto y medio Y ahora nos tocaba bajarnos a este Warlock, ¿ok? Este Warlock, al final me mandaron con Venom Venom es una muy, pero muy, muy buena opción para poder bajarse a Warlock ¿Por qué? Porque, pues, Venom es inmune al drenaje de poder, ¿ok? A Venom no se le puede drenar poder Entonces, prácticamente la habilidad de Warlock queda anulada Entonces, no me causa degeneración Porque, pues, como ustedes saben, cuando utilizas a Quake aquí Te degenera hasta morir En dado caso que no lo bajes en el tiempo que tengas para poder bajarlo Te puedes llegar a morir con Quake, ¿ok? Entonces, con Venom no sucede esto Es solamente una pelea normal Y cuando ganas su armadura, pues, puedes hacerle gancho para aplicarle demolición con Venom Y listo Cuestión de un minuto, más o menos Pudimos bajarnos a este Warlock sin problema alguno Y ahora, en la segunda sección, me tocaba bajarme primero A este subjefe, Hechicera Suprema Decidí no utilizar la carga de Persistencia Porque me tocaba bajarme al jefe Entonces dije, tengo que guardar la carga de Persistencia Lo pude haber utilizado y luego tratar de utilizar a Antorcha en otras peleas Para intentar ganar la carga de Persistencia de nuevo Pero es un... es muy riesgoso Entonces decidí no hacerlo Si se preguntan por qué no eludi el especial 1 de Hechicera Suprema Es porque no quería cargarle ni dispersión Y aparte, no quería que me aplicara desventaja de alto voltaje Cuando yo, este... pues... Cuando ella utilizara su especial Entonces, al final, se terminó muriendo Antorcha es muy, pero muy fuerte contra los luchadores Místicos, sobre todo Y bueno, ahora en la segunda sección Me tocaba el camino número 2 Me tocaba bajarme a este Dr. Octopus Este Dr. Octopus, déjenme decirles Que sí fue un poco problemático No tanto porque me haya golpeado O porque se haya complicado la pelea Sino que, como ustedes saben Ahora estoy utilizando el sonido del juego Para cuequear Y si se fijan bien Bueno, tal vez ustedes no lo noten ahorita Porque está en velocidad rápida Pero los tentáculos del Dr. Octopus Como que tienen un sonido diferente Que casi no se escucha Y es un poco más complicado de cuequear O sea, sobre todo porque si Estás enfocado más en el sonido Que en los movimientos Sí se complica un poquito más Entonces, pues sí Tuve mucho cuidado con eso Y bueno No pasó a mayores, obviamente Me lo cuequeé sin problema alguno Y en el segundo nodo del camino 8 Me tocaba bajarme a Cosmic Gold Rider Entonces, este güey Afortunadamente Como sus golpes medios son muy largos Puedes hacerle golpe fuerte tras golpe fuerte Hasta que te arrincone Para ir acumulándole lo que son Más cargas de terremoto Y así tu conmoción haga mucho daño Entonces, imagínense No tengo maestrías suicidas activas Estoy ligeramente potenciado Y en un minuto y 20 segundos Se murió ese Ghost Rider Cósmico No sé si era rango 3 O era rango 5 solamente Pero pues nos lo bajamos Sin ningún problema Y ahora nos toca bajarnos A este puerco araña En el nodo de rabia Era solamente rango 5 Se me fueron dos ganchos En la pelea aquí No fueron intencionales Obviamente Se me fueron dos Pero afortunadamente Este, salió muy bien la pelea Le subí Como se fijaron ahí Le subí todo el volumen Porque no estaba todo el volumen subido Y eso puede Pues sobre todo Porque ya me estoy acostumbrando Con el sonido con Quake Por luego si no escucho bien Se me puede escapar algún golpe O algo, ¿no? Y bueno Es una pelea larga Obviamente Siempre Cuando utilizas a Quake En este nodo Porque el daño es limitado No es como el nodo de salvaguarda Que puedes ignorar El daño, ¿no? O sea que Haces más daño De lo que puedas recibir No, aquí sí está limitado Y pues es Hay un daño máximo Que puedes hacerle al enemigo Y bueno Ahora me tocaba bajarme Al Profesor X No activé tampoco La carga de persistencia Era un rango 5 solamente Pero Antorcha Humana Es Si no Creo que sí Para mí Es la mejor opción Para bajarse al Profesor X Porque pues Como ustedes saben Antorcha Humana Tiene una habilidad De que cuando Tiene el máximo de temperatura O arriba de 10 de temperatura No puede fallar sus golpes ¿Ok? Eso ayuda muchísimo Sobre todo En contra del Profesor X Porque el Profesor X Como ustedes se están fijando ahí Tiene un contador Y cuando ese contador Llega a 0 Activa Una desventaja De fallo ¿Ok? Entonces todos los golpes Que tú le des Van a fallar Pero como Antorcha Humana Anula esa habilidad Pues por eso Es que Antorcha Humana Es de los mejores Para bajarse Al Profesor X Sobre todo Porque todos los golpes De el Profesor X Son energéticos También Lo cual Le dan también Cargas de incineración A Antorcha Humana Que pues Con el tiempo Van aumentando Su daño también Aquí Alcanzó a darme Su primer golpe No pensé que fuera Estuviera tan cerca de mí Pero pues no ha pasado mayores Perdí un poquito de vida Y ahora sí amigos Me tocaba bajarme Al jefe ¿Ok? Entonces curé a mi Antorcha Humana Nada más Active el potenciador De 10 Bueno tenía el 10% de ataque Puse el 20% de ataque y vida Y el de vida También para Por si Se me complicaba Este mollo No debería de complicarse Creo que solamente Rango 2 No me fijé si era Rango 2 o Rango 3 Pero Pues tenía yo Que tener cuidado Porque Bajarse a mollo Con Antorcha Humana Es Para mí es la mejor opción Utilizar a Antorcha Humana Pero Hay veces Que si tienes muy Pero muy mala suerte Con los Tokens Del mollo Genera mucho poder Te causa degeneración Etcétera Etcétera Entonces Si no quiere utilizar poderes En mollo A lo largo de la pelea Te puedes llegar a morir Sobre todo Si no utilizas Algún potenciador De invulnerabilidad Y así ¿No? Entonces Que es lo que estoy haciendo Mi estrategia Siempre es Tratar de no Eludir ningún especial 1 Tratar Obviamente De que Él me tire Todo Puros especiales 1 Para que Como voy a bloquearlos Voy a Conseguir bastantes Cargas de incineración Lo cual va a ir Aumentando mi daño Aquí yo ya no tuve opción Y tuve que bloquear ataques Tuve que Eludir Y por eso Chavos Es que yo no Desactivo la maestría De destreza Hay mucha gente Que dice Nah Es que yo le peleo A mollo sin destreza Y peleo mejor Y que no se que Bueno Está bien Pero si te llega a arrinconar Como en estos casos Que a mi me Terminó arrinconando el mollo ¿Qué es lo que haces? Te comes un especial ¿No? O te comes un gancho Entonces Por eso es que yo prefiero No deshabilitar esa maestría Y pues listo Amigos Me lo bajé a la primera Como ustedes vieron Y terminamos ganando Esta guerra Amigos Así es Vamos mejorando Poco a poco Paso a pasito Y ya vieron Y ya vieron que En la primera guerra Hasta la llegamos a perder En esta la ganamos Y solamente dimos Nueve bajas Vamos mejorando Esperemos Y sigamos todavía Mejorando más Y chavos Felicidades a los MVP's de mi alianza Al Peñate Al Black Dark Y al Omega Y bueno chavos Como les decía Vamos mejorando Y bueno Ya saben que si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y bueno chavos Nos estaremos viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye